Hombre y mujer, Dios los creó, desafíos a la antropología cristiana. Quiero iniciar estas palabras dirigiéndoles un saludo cordial y felicitando de una manera muy particular en el día de hoy al Padre Bagá que cumple 63 años de vida ministerial en el sacerdocio. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como lo han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Con estas palabras, el Papa Francisco comienza su exhortación apostólica Amoris Laetitia, recordando a continuación que el camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. La reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. Los debates que se dan en medio de comunicación o en publicaciones y aún entre ministros de la Iglesia van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación a la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Con esta pincelada magistral, el Papa Francisco nos ofrece los criterios doctrinales y metodológicos con los cuales acercarnos como pastores a temas doctrinales, morales o pastorales, aún no resueltos con intervenciones magisteriales, aún no resueltos con intervenciones magisteriales. Y el Papa nos habla, en primer lugar, de la complejidad de los temas puestos sobre la mesa, en los medios de comunicación social, en publicaciones y aún entre ministros de la Iglesia. Nos habla de ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y de la familia. Nos habla de la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales y pastorales. Y finalmente, nos habla de la necesidad de una reflexión fiel a la Iglesia, honesta, realista, creativa, hecha entre pastores y teólogos. Es este el objetivo que nos hemos propuesto para esta semana teológico-pastoral, frente a un tema que está al centro de propuestas que suscitan aplausos de parte de algunos, dudas, rechazos y preguntas no indiferentes para nuestra identidad cristiana y para la misión de evangelizadores y pastores del pueblo de Dios que nos es propia. El título de la jornada, Hombre y Mujer, Dios los creo, evoca la unión matrimonial, no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor. El fruto de esta unión es ser una sola carne, sea en el abrazo físico, sea en la unión de corazones y de las vidas. Y quizás el hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí, uniéndolas, no solo genéticamente, sino también espiritualmente, las dos carnes. En el capítulo segundo de su exhortación, el Santo Padre invita a considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares, haciendo que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos, asumidos con carácter absoluto. El Papa denuncia también el narcisismo, que no promueve el amor y favorece la cultura de lo provisorio. En efecto, afirma, una afectividad narcisista, inestable y cambiante, no ayuda a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. Y el narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismos y de sus deseos y necesidades. El Papa plantea nuevos desafíos, entre ellos el desafío de la ideología del gender. Entre los desafíos nuevos que es necesario conocer y profundizar adecuadamente, se encuentra, cito a la letra cuanto afirma el Papa Francisco en Amor y Leticia, una ideología, generamente, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología, sigue el Papa, lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la dimensión biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante, dice el Papa Francisco, que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico, sex, y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir, pero no separarse. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujeta principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Son palabras textuales de la exhortación apostólica a Moris Leticia. Y el Papa concluye este número diciendo, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos aspectos que son inseparables de la realidad. Hay una indicación, por consiguiente, pastoral, que el Papa nos propone, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida humana, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos aspectos inseparables de la realidad. Y el Papa termina este número con una exhortación. Cuando en la visita al Límina de los obispos de Chile, el Papa enfrentó este tema, nos dijo que el pecado más grave que está a la base de esta ideología es que niega a Dios creador y por consiguiente ataca y quiere destruir lo fundamental de la fe cristiana, la fe en Dios que es creador. El Papa nos dice Somos criaturas, no somos omnipotentes, lo creado nos precede y debe ser recibido como un don. Al mismo tiempo, nos pide y nos recuerda que somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. En este sentido, el Papa Francisco dice que nosotros los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Es verdad que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales como si eso pudiéramos como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad. Sin embargo, nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en prestar y presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios nos ofrece. Y señala, esto no significa dejar de advertir la decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega. En todas las situaciones la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. en este clima se inscribe el seminario que hoy día iniciamos en esta semana teológico-pastoral. Me parece fundamental que como miembros de la Iglesia, especialmente como miembros responsables de la pastoral de la Iglesia, podamos profundizar este tema para ser fieles a Jesucristo y a la doctrina de la Iglesia. Concluyo. Me llamó la atención una expresión contenida en la carta que el Benedicto XVI envió a la arquidiócesis de Colonia con ocasión de la muerte del cardenal Joaquín Meissner. Cito la palabra de Benedicto XVI La Iglesia necesita pastores convincentes que sepan resistir a la dictadura del espíritu del tiempo y decididamente sepan vivir con fe y determinación. Y el Papa Francisco ya nos había dicho en el capítulo octavo de Amor y Leticia que este trabajo requiere de parte de los pastores y de los cristianos una gran capacidad de acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Quiero expresar mis gracias a la Vicaría de Pastoral, a su vicario, a todos los colaboradores que han preparado esta semana teológico-pastoral, expresar mis gracias anticipado a los expositores que nos ofrecerán su sabiduría y un gracias a todos ustedes por su participación. Buen trabajo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos